Mírame, di que me quieres, bésame Abrázame, dime que soy tu amor Mírame, di que me quieres, bésame Abrázame, dime que soy tu amor Son las frases que noche tras noche en mis sueños yo te digo No despierto y no encuentro palabras cuando estoy contigo No sé qué me pasa, pero mírame Di que me quieres, bésame Abrázame, dime que soy tu amor Mírame, di que me quieres, bésame Mírame, di que me quieres, bésame En las noches en mis sueños yo te digo No despierto y no encuentro palabras cuando estoy contigo No sé qué me pasa, pero mírame Di que me quieres, bésame Abrázame, abrázame Dime que soy tu amor 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 Dime que soy tu amor